Si que me daba tío, si que me daba Hola Que tal pichón Ya voy Llama al timbre Voy Y ese sitio oculto Que no mires vegeta Nada, nada, simplemente quería saber Que había, vaya ¿Quieres verlo mi sitio oculto? Bueno, la verdad es que sí Entra, anda pájaro ¿Quieres venir a mi sala de brujería? Sí, 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 llave Igual te puedo dar algún consejito De brujo, abrujo Porque hay un niño ahí ¿Qué niño? Este Es una niña Ah, vale De los dioses, ¿no? De los dioses ¿Y esa chica? De los dioses No, no es de los dioses esta Vale, esta chica la... Esta es ilegal La secuestré, Vegetta Date la vuelta un momento ¿El qué? Tú, 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 tú Date la vuelta No, no No Vegetta 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 Sí Vegetta Está ahí la pobre Sin hacer daño a nadie Ni la toco No he hablado con ella Solo está ahí Es que es ilegal Fargan Yo... Vegetta 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 Ayuda Tiene miedo Vegetta Hay mucha gente Hay más gente Que tienen cosas ilegales ¿Cómo? Ella no tiene la culpa Inga no tiene la culpa Vegetta Te he traído a mi lugar No hagas que me arrepiento